Música Yo sé que tú no me puedes querer Y yo no eres tu poder de la vida No es que en mis manos tú has tomado el ser Aún así Por lo que quiero Música Música Yo sé que tú no me puedes querer Y siento a mí que te diste a entender Pero ya está dejando la vida Al que ser Que eres aquel Yo sé que tú no me puedes querer Y yo no eres tu poder de la vida No es que en mis manos tú has tomado el ser Aún así Cuando te quiero Yo sé que tú no me puedes querer No es que no me puedes querer Gracias.